Confamar Confenalco realizó el primer festival de cometas dirigido a los afiliados de esta entidad, al igual que la programación Viver Mundo, donde todos los niños y niñas hicieron uso de los inflables, al igual que las actividades de la piscina y concursos, donde los menores se llevaron diferentes premios. Para el auxiliar de entretenimiento y deporte de Confamar Covalle, trabajar con los niños y jóvenes de Buenaventura es agradable. Este concurso de cometas y la recreación con la actividad de Viver Mundo, tanto para los niños como para los padres de familia, resultaron como escape de la rutina diaria. Confamar Covalle continúa trayéndole diversión a los niños de Buenaventura, que se encuentran afiliados a esta caja de compensación familiar.